Las becas Leonardo de la que es beneficiario el compositor y director de orquesta Palaciego Manuel Busto están destinadas a apoyar proyectos personales de investigadores y creadores culturales en estadios intermedios de su carrera entre 30 y 45 años que se caractericen por una significativa producción científica, tecnológica o cultural. El destino específico de la beca dotada cada una de ellas con 40.000 euros admite una gran flexibilidad, adecuándose a las necesidades concretas de cada proyecto, pudiendo desarrollarse en un plazo temporal de entre 12 y 18 meses. En esta convocatoria de 2021 se han recibido un total de 1.274 solicitudes. Sin duda una gran noticia para el Palaciego que además ha anunciado que estará muy presente en la programación de la próxima temporada del Teatro Sevillano de la Maestranza. En marzo se representará a la Mujer Tigre, ópera de cámara de Manuel Busto con libreto de Julio León Rocha. Se trata de una doble producción entre el Maestranza y el Teatro López de Vega que estará dirigida también musicalmente por Busto y contará con Fran Pérez Román como director de escena. En el mes de mayo del próximo año el Maestranza también acogerá la representación de la Bella Otero con la participación del Ballet Nacional de España que dirige Rubén Olmo y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Manuel Busto acudirá como compositor y director musical. Y por último en el mes de julio de 2022 habrá doble dirección para todo un clásico de Giuseppe Verdi como es la Traviata. Estarán por un lado el palaciego Manuel Busto y por otro Pedro Halfter. También participarán aquí la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el coro de la Asociación de Amigos del Maestranza. Por último añadir que el director palaciego viene de trabajar con la Orquesta de Extremadura y que ha concluido un encargo para el coreógrafo sueco Johan Inger y otro para la Fundación Nacional del Ballet de Italia.